¡Muchas gracias! Con mucha hambre de triunfo y pasado nada, a lo mejor ya seríamos campeones, a lo mejor ya serían otros campeones, pero lo actual es este presente, seguimos siendo los campeones sin ninguna defensa, pero con esta noche en puerta, esta defensa en puerta, pues digo, de cualquier lado estamos empatados. No hay mucha actividad, quizá en el gimnasio, entrenando a puerta cerrada, pero no hay mucha actividad así como antes, pero pues estamos en las mismas condiciones. Vamos a esperar y a tratar de seguir siendo los campeones mundiales de tercios. No, 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 cómo te diré, no sé, no sé si se pueda campeonato contra campeonato, digo, hay versiones de que los campeonatos nacionales tienen más valor que los mundiales. Son historias o anécdotas o pláticas que escuchas en los vestidores, en los medios de comunicación. No sé cuál tenga más valor, pero independientemente de eso, no sé si se podría. Podría, si se podría, si se podría, pues los campeonatos son para exponerse. En dado caso de que se podría, pues se podría no unificar, porque pues los nacionales siempre han tenido su historia. Este, los ha tenido muchísimas tercias de antaño. Si se podría unificar, no sé cómo se llamaría ese campeonato o se quedaría uno con los seis, con los dos campeonatos en este, en esa lucha. Pero creo hasta donde tengo entendido que si ellos logran ser este campeones mundiales, no se puede ser campeones nacionales. No sé ese rollo. Yo me dedico a ser luchador, no sé de las leyes ni de lo que es esto, pero pues de alguna manera, si lo logran ellos ganar, serían dobles campeones nacionales y mundiales. Y nosotros, si pues llegáramos a ganar, es nuestra, no sé qué número de defensas sea, si logramos concretar una defensa. No sé qué número sea, pero pues significa mucho responsabilidad para nosotros, porque después de ellos vendrán otros retadores. Entonces, significa estar dentro de la, de la actividad luchística. Si llegáramos a perder, pues ya, obviamente, dejas de ser campeón, dejas de tener retos. Pero, pues ese es el caso de defenderlo para que en nosotros haya otros retadores, haya más fechas por cumplir, haya más trabajo, más responsabilidad, más motivo por el cual seguirte entrenando y demostrando por qué eres el campeón mundial de, 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 de tercias, ¿no? Los dos, los dos, los dos, los dos bandos queremos ganar. Eh, el mando de la nueva generación es porque, pues yo creo que van a ser las primeras que sean mundiales de tercias, campeones, y demostrar que, pues están unidos, están vigentes, están fuertes, tienen toda la vida luchística por delante. Este, este, consagrarse, eh, ellos tienen, eh, el demostrar que pueden con los campeones. Por este lado de nosotros, pues, si como te decía, una defensa, es la cuarta defensa, una defensa más implica una responsabilidad más, el, el seguir preparándote, el seguir, este, o más trabajo. En seguir con, con esos retadores, no sé de dónde, si salimos victoriosos, no sé de dónde van a saltar otros retadores, este, implica mucha irresponsabilidad, pero sobre todo ahorita enfocarnos en, 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 en defender, en defender ese título. Bueno, no es imposible, es, este, eh, entrar en una coordinación, eh, eh, por parte de nuestra tercia, entrar en una coordinación, olvidarnos un poco de lo que ha pasado, concentrarnos. No es difícil, nos conocemos, conocemos nuestros castigos, conocemos el idioma que hablamos arriba del rin, es muy diferente al de los vestidores, al de la vida cotidiana. Tenemos un dialecto único entre la tercia, por eso hemos sido los campeones, por eso hemos tenido muchas defensas, cuatro, pero como tercia hemos tenido muchos encuentros en tercia. Entonces, ese idioma, volverlo a hablar, se ha dejado de hablar, ese idioma, volvernos a entender, tierra y libertad, pareja, sin miedo a la muerte, eh, son claves que nosotros tenemos en donde, si logra escuchar un rival, no sabe ni por dónde llegar la patada. Si yo digo, dale una patada, el rival se va a esperar una patada y va a poder defender, pero nosotros tenemos nuestras claves, como, este, los grupos que hay de, 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 de todo México, grupos de, eh, policías, bomberos, todos tienen sus claves, nosotros también tenemos nuestras claves, nosotros las sabemos, si eso nos ha dado un buen resultado, el cómo le llamamos a un castigo, cada castigo tiene su nombre, eh, a lo mejor si decimos, dale un doble suplex, ellos van a saber que es un doble suplex, pero, si nosotros decimos, una periquera, eh, dale esto, lo, son nombres y claves que tenemos, y esto, pues ahí está el, el secreto de una victoria. Entonces, tú ni ventaja, es este, digo, ah, no, como siempre les he dicho, si les enseño, pero, obviamente, no les deben de enseñar todo, porque, ah, en el camino, yo sabía que me los iba a encontrar, porque eran jóvenes que iban a estar en un, en una lucha estrella, en cualquier momento, yo sabía, cuando llegan conmigo, yo sabía que esos chavos iban, este, o son las estrellas del, del momento, son los que ocupan un lugar, en una lucha estrella, eh, el tiempo les va a dar la, la, la consagración, el tiempo les va a dar el colmillo, pero ahorita están ahí, porque, porque se lo han ganado, porque son, este, eh, obviamente son chavos que siempre han estado en el gimnasio, chavos que siempre les ha gustado aprender, y, y, este, y les transmites las, tus experiencias, conocimientos, pero obviamente, obviamente, te tienes que quedar con algo, porque, pues, te van a conocer al cien por ciento, y saben de la, saben de la capacidad de, de, de último guerrero, pero, pues, obviamente no saben el secreto, no saben, cosas que, pues, que me tengo que guardar para estos momentos, porque yo lo sabía, para estos momentos, en llegarlos a enfrentar, y que de alguna manera, eh, no lo tomo ni como ventaja, ni nada, que el hecho de que me conozcan, de que ya sepan, eh, el cómo soy, de temperamento, cómo soy, en los entrenamientos, de alguna manera, pues, este, eh, cambias ya con el equipo, ya con la adrenalina, pues, obviamente vas a cambiar, y ya no me va a ver como un maestro, sino como un rival allá arriba del ring, y yo siempre se los he dicho, no hay que tenerles miedo, respeto, sí, miedo, no, entonces, yo voy, cuando los enfrento, yo voy con la, el hecho de que no me van a tener, miedo, quizás respeto, pero eso, pues, arriba ya, algunas cosas, algunas veces se pierde, pero estamos a la par, ojalá y que salga, ojalá y que salga el, esa noche, el que sea mejor, esa noche, todas han tenido, he estado en tercias de, que yo soy el invitado, cuando me invitaron aquellos años, el Daniel López, el satánico, a formar parte de una facción, pilar de la pilar de la lucha libre, el nombre de los infernales, que en algún momento de lucidez, llegué hasta, hasta pelearle su propio nombre, fíjate que ignorancia es la que yo tenía, qué ganas de comerme al mundo, cuando está uno joven, llegar a aspirar hasta pegarle, a morderle la mano, a, en este caso, al líder que era el satánico, a pelearme con él, a quererle arrebatar un nombre, he estado en tercias como, con la de Toscano, eh, Rey Bucanero, y un servidor, yo creo que esta fue, eh, en donde eres joven, este, hemos vivido, en esta época viví más con ellos, que en cualquier otro lado, sin lugar a dudas, esa ha sido la mejor, este, la mejor tercia en, en mi carrera hasta ahorita, este, son etapas que vives, eh, como luchador, como te estás preparando, mi mejor época, pues, sin lugar a dudas, la mejor época de un luchador, es, en plena juventud, te, 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 te emocionas en cantidades, no digo que no me siga emocionando, pero, son cosas que vas descubriendo en la lucha libre, son cosas que vas, este, abriéndote camino, son cosas que, eh, muchas cosas nuevas, muchas, este, anécdotas, vivencias, todo, este, es, este, es, este, prácticamente, muy emocionante, sigue siendo para mí subirme a un ritmo emocionante, pero, pues, luego ya te conviertes en el, en el que tiene que llevar la batuta, en el que, en el que tiene que, este, de alguna manera, este, cargar con una responsabilidad, no digo que los otros no carguen, pero, pero, son diferentes etapas, y sin lugar a dudas, la mejor es la que te digo, pero, pues, en todas, me he sentido muy bien, muy a gusto, este, eh, hemos, en esta nueva, en esta última tercia que he estado, pues, está mi hermano, está un, un, este, paisano, que es de la laguna de Euphoria, luchador, que, eh, me llegué a enfrentar muchas veces, en la comarca, yo sé de la capacidad, sé de todo esto, pues, esta tercia es muy completa, yo ya estoy más, este, pues, con muchos conocimientos, más cimentado, con mucha más madurez, ahora sé lo que sentía Daniel López, el satánico, en su momento, este, eh, estamos bien cimentados, hay, tenemos un joven, lo que es, este, el gran guerrero, y, este, todos luchadores experimentados, con bases de la comarca lagunera, con conocimientos, de la escuela número uno de, 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 de México, que es de la laguna, aunque todos estén en contra, obviamente, todos han tenido su, su granito de arena, todos han marcado mi carrera, y, este, pero, pues, sin lugar a dudas, la del, la del Toscano y Rey Bucanero, fue la, la más fuerte, y la que me ha dejado grandes recuerdos.